Querida Cada momento de mi vida Yo siempre pienso en ti Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven Querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Ven, 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 ven Querida Piensa en mí Solo un momento Y ven Date cuenta De que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Ven, ven Ven, ven Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, 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 oh Querida, por lo que quieras tú más, ten, ten, ten Más compasión de mi tú, ten, ten, ten Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú la sabore Oh, 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 oh Querida Querida ¿Para cuándo dime? ¿Para cuándo? Dime, para cuándo Dime cuándo tú, ay para cuándo, dime para cuándo, dime para cuándo Dime cuándo tú, vas a volver Vas a volver Vas a volver La, 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 la ¡Virán, cuando vine, para cuando! Por el fondo di Núsica por el fondo di Nuna Por el fondo di N una Por el fondo di Nuna por el fondo oro Como vine, paraا cuando por el fondo di Nuna ¡Suscríbete al canal!